El presidente del CECOBA, Juan José Tirado, y los representantes de las AMPAs de la Comunidad Valenciana se han reunido para abordar la defensa de algo que la organización colegial lleva años ensalzando la voz, la implantación de la enfermera escolar en los centros educativos. La vuelta al cole en medio de la actual pandemia provocada por la COVID-19 pone de relieve esta reivindicación. Ante la pandemia, evidentemente, todos los padres deben de estar muy preocupados y nosotros consideramos que esa preocupación se puede, de alguna forma, mitigar con la presencia de una enfermera, un profesional sanitario, que con una serie de protocolos pueda actuar y, por lo menos, dar esa confianza de distanciamiento, de higiene, de información, de formación y, sobre todo, también de atención. Y que se valide con un estudio serio si realmente son eficaces, como nosotros estamos defendiendo y llevamos desde el año 2000 apostando por esta figura. Hemos planteado esta reunión con CECOBA precisamente para eso, para darles todo el apoyo total y que ellos también nos lo den a nosotros explicándonos cómo podría llevarse a cabo este sistema educativo con la figura de la enfermera-enfermero escolar y porque creemos que es el momento de apoyar y que desde Consellería de Educación y Sanidad se den cuenta de la importancia que tiene esta figura dentro de los centros educativos. COVAPA lleva desde 2002 reclamando la presencia de la enfermera escolar en los colegios y, por diversas razones, al margen del nuevo coronavirus. Y es que, actualmente, esa responsabilidad sanitaria reposa sobre unos profesores que no tienen la formación apta para desarrollar esa función. Considerábamos, antes del COVID, que había muchos niños en los cuales podían haber circunstancias que únicamente los sanitarios o los enfermeros escolares son capaces de atender, como, por ejemplo, administrarle el tema de una medicación a un niño, el tema de los que tienen azúcar, son diabéticos, pueden atenderlos, los que tienen alergias, los que tienen, vamos a ver, hay muchas circunstancias, ¿me entiendes?, que un profesor no tiene el conocimiento. Entonces, es un sanitario el que debe de estar en el centro. La demanda de la enfermera escolar se lleva produciendo muchos años por estas organizaciones, cuando el COVID-19 no formaba parte todavía de nuestra vida. Ahora, con este nuevo agente infeccioso y su carácter tan imprevisible, es importante un profesional experto. La figura de un enfermero serviría para cribar lo que son las enfermedades o posibles causísticas que no sean de COVID, que sean de otras enfermedades. Desde las tres organizaciones se va a seguir con esta reivindicación hasta lograr el objetivo, porque la tranquilidad de los padres, el bienestar de los niños y, sobre todo, la buena salud de la población, es la meta de enfermería.